CRÓNICAS DEL ENCIERRO La oportunidad de hablar con algunos de sus protagonistas y también pues para ver qué es lo que está rodeando a toda esta cinta, por qué está siendo pues tendencia en redes sociales, por qué algunos están a favor y otros están en contra de esta película, esta cápsula es justamente para eso, para poderlos contextualizar en todo lo que está sucediendo y usted pueda tomar la mejor decisión en si decide verla o mejor pasa de largo con esta cinta de Michel Franco. Bueno, pues como ya les mencionaba, esta cinta ha creado mucha polémica desde el estreno de su tráiler, después toda esta polémica se reavivó con también las desafortunadas declaraciones de su director Michel Franco. ¿De qué va esta película? Bueno, el primer acto de esta película se sitúa en una de las colonias más ricas de la Ciudad de México, que es la del Pedregal, aquí se lleva a cabo una boda. Y a esta boda, con pues personalidades bastante influyentes de la élite en México, vemos también ahí algunos personajes de la política en esta distopía que nos presenta Michel Franco. Y bueno, a esta boda llega un extrabajador, Ronaldo, quien está pidiendo con los que colaboró por muchísimos años una ayuda monetaria, porque su esposa y también ex empleada de esta casa, está grave en un hospital público. Necesita ser operada de urgencia, pero tiene que ser trasladada a uno privado, porque en este hospital, en esta clínica donde se encuentra, ha sido tomada por los manifestantes que vemos en el tráiler, que están ocupando, pues ya todas las salas en todas estas revueltas. Él pide el apoyo, pero esta familia se niega. Esta familia está, pues, tan ocupada con la fiesta, tan metida en sus propios problemas, en su celebración, que no tienen cabeza, pero tampoco tienen el interés de ayudarlo. La única que empieza a escucharlos y que quiere apoyarlos es Marian, la novia de la boda, quien es interpretada por Nayán González, y ella empieza a buscar los modos de apoyarlos, entre ellos pide permiso a su ahora esposo, bueno, con el que se va a casar, quien es interpretado por Darío Yazbek, para que la ayude y puedan ayudar a, pues, estas personas que estuvieron trabajando por muchísimo tiempo en su casa. Como le decía en un inicio, Darío, pudimos platicar con él, y él nos habla un poquito de su personaje. Vamos a escucharlo. Sí, pues creo que, digo, algo que me gusta mucho de la película es este nivel de inconsciencia, con la que se retrata el mundo de Alan y dentro de la casa, que es, puede que el mundo se esté cayendo a pedazos, puede que la sociedad en México se esté cayendo a pedazos, pero no importa, hagamos una boda, ¿no? Como que creo que es un buen reflejo de esta desconexión total de la clase, pues sí, de las élites, en términos de lo que está pasando realmente en el resto de la sociedad, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso me gusta mucho la película, me gusta mucho cómo está retratado, porque sí es así, ¿no? Lo hemos visto ahorita con gente que se va a Tulum y gastan miles y miles de pesos en fiestas, cuando estamos en medio de una pandemia peligrosísima, ¿no? Creo que eso es, pues, lo mismo, ¿no? Es un poco una inconsciencia total ante lo que está pasando y ante también el sufrimiento de muchas personas. La cinta de Michelle Franco se ha visto envuelta en muchísima polémica desde el estreno de su tráiler. Esto a pesar de que en Venecia fue reconocida con dos premios, bueno, aquí en México la verdad es que las críticas no han parado. Como les decía, desde a inicios de octubre se estrenó el tráiler, en dos minutos vemos un poco del avance de esta película y empezó a generar mucha conversación en redes sociales porque decían que lo que nos mostraban eran estereotipos racistas dentro de estos dos minutos que duraba el avance. De hecho, hay una iniciativa en Twitter que se llama Racismo MX que explicaba que aunque todavía no veían la cinta, que aunque solamente era un pequeño adelanto, en estos dos minutos se podía ver claramente estereotipos racistas, como por ejemplo que la gente blanca adinerada bueno, fuera la víctima y que los que eran clase baja y que tenían la tez morena, bueno, eran los que invadían esta boda y eran los que tomaban las armas sin saber por qué se manifestaban, por qué era lo que estaba sucediendo en todas estas escenas. Empezaron a haber también muchas críticas hacia el director Michel Franco, empezaron a señalarlo como un director clasista que elegía que elegía también a sus personajes, a los actores que vayan a interpretar a sus personajes dependiendo de su apariencia física y también pues caía evidentemente en estos estereotipos. Después de todo este estreno se hizo una conferencia de prensa donde evidentemente los compañeros de prensa empezaron a preguntarle acerca de este avance, acerca de por qué utilizar estos estereotipos en su cinta y aunque varios de los actores defendieron bastante bien la postura, defendieron bastante bien a sus personajes el que sí la regó tal cual fue de Michel Franco, quien además señaló que el término white chicken, perdón era un término también racista cuando evidentemente no lo es o sea, entonces empezó a haber muchísimas críticas, más es el director dos días después sale el director nuevamente en un video que proporcionó exclusivamente a un medio digital y dijo que sí, que evidentemente le había regado y se había disculpado por sus declaraciones pero pues sí, el mal ya estaba hecho, las críticas no han parado desde entonces y ahora todo este estreno pues se ha visto manchado con todas estas declaraciones que él ha dicho Fernando Pautle, quien es también un actor que ha ido despuntando poco a poco a su corta edad es parte de este elenco, él hace a Christian, hace el hijo del ama de llaves y quien ayuda a Marian, la novia como ya les mencionaba, a escapar de su boda para poder ayudar a los ex empleados de su casa él habló en entrevista con Sin Embargo y dijo, defendió que lo que de hecho quería hacer esta cinta era todo lo contrario, sabía que tenían un tema bastante importante en México bastante delicado y que pues se buscaron las formas de tratarlo lo mejor posible Es un tema pues que desde que dimos la primera lectura lo hablamos y sabíamos que teníamos que tratarlo con respeto y es como se ha tocado todo el tiempo sabemos que existe y que existe aquí en México la desigualdad y en cualquier parte del mundo entonces lo que platicamos hace rato es Michelle con la película está poniendo el dedo una herida que ya está abierta, una herida que ya conocemos todos y que se tiene que hablar se tiene que ver y es lo que queremos con la película que la gente vaya y que reflexione, que a partir de la película pueda haber una reflexión a nivel social eso es lo importante, existe, claro que existe vamos a darle como voz y entonces a partir de ahí que la gente pueda generar algo a nivel mental, conciencia un punto bastante importante que toca esta cinta aparte de la desigualdad es también la militarización en la cinta vemos todas estas manifestaciones, vemos de hecho si usted ya ve el trailer vio esta imagen del paseo de la reforma destruido por todas estas manifestaciones violentas que han ocurrido en la Ciudad de México y aunque no nos queda claro en la cinta, ni en ningún momento lo está aclarando de por qué es que se están manifestando y ese es un punto en contra de la película es que, bueno, pues todas estas manifestaciones son controladas por los militares los militares se empiezan a apoderar de las calles, empiezan a hacer los toques de queda empiezan ellos a tomar diferentes medidas para controlar todo este caos sin embargo, evidentemente empiezan a hacer uso de la fuerza, se aprovechan de la situación que tienen y empiezan a, pues a atentar contra los civiles en concreto lo hacen con la clase alta, empiezan a hacer secuestros masivos para, pues, sacarle provecho a toda esta situación y la verdad es que esta cinta, aunque pues ya tiene tiempo de que se grabó recuerda mucho a lo que vemos hoy en día me refiero a la noticia de la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos que nos habla mucho de todo esto, ¿no? de una figura militar que se aprovecha del rango en el que está que opera en total impunidad, como lo hizo Cienfuegos dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto la cinta tiene mucho de esto, hace como, pues sí, es una distopía pero al final tiene varios elementos que vemos en México hoy en día por eso es que la cinta causa muchísima polémica más en México que en otros países porque aquí varios de los temas que toca la cinta los vemos aquí reflejados Diane González también nos cuenta su punto de vista acerca de estos elementos que sí han sucedido aquí en México y que vemos un poco transformados también en la cinta la película en realidad no está inventando nada, o sea, hoy en día en el mundo entero se viven atrocidades terribles, este, frente a las cuales sí, nos cegamos, ¿no? mucho como sociedad, hay cosas que no queremos ver entonces por una parte está inventando un universo, es una ficción, ¿no? y por otra parte no está inventando nada nuevo y creo que la violencia, no solo está, hablaste que algo estaba muy como que normalizado no me acuerdo que dijiste, pero la violencia también está muy normalizada y Nuevo Orden no es una película más violenta que ciertas de las películas de acción gringas, blockbuster que vienen a México, ¿no? en donde, pues, el uso de armas y matan a todos despiadadamente pero lo hacen de tal forma que parezca hasta glamuroso Michelle no le mete glamour y por eso se siente tan crudo pero habla de algo, este, de algo muy real y de un potencial violento que tenemos cada uno dentro de nosotros no importa cómo nos veamos, qué tengamos en el exterior bueno, ahí está la declaración de estos actores a los que pudimos entrevistar yo también quise contextualizarlo un poco si a lo mejor no está familiarizado con el tema y sobre todo para que usted tome la mejor decisión y yo le recomendaría que no se quede con el trailer con los dos minutos los dos minutos en realidad nos dicen casi nada de la película como sucede con todos los trailers entonces antes de generarse un juicio yo le invitaría a que si ya se animó a ir al cine bueno, que le dé una oportunidad a esta cinta para que forme su propio juicio para que pueda reflexionar acerca si sí es verdad que esta cinta cae en lo racista, en lo clasista y si es un punto de vista a lo mejor de un director que ha sido privilegiado y que ha formado una cinta desde este punto del privilegio y al final de que pues es parte también de una pequeña élite en México muchísimas gracias por acompañarme hoy todavía hay tiempo si usted a lo mejor va al cine pero no quiere ver la de Michelle Franco bueno, también puede ir a visitar el Tour de Cine Francés entre a la página de Sin Embargo MX porque ahí tenemos todas las reseñas de los siete títulos que ahora conforman a esta edición número 24 del Tour de Cine Francés entonces hay opciones, ya lo sabe para quien ya quiere ir al cine y para quien prefiere el entretenimiento en casa pues también hay muchísimos streaming muchísimas reseñas muchísimos documentales entrevistas así que no nos pierda el foco también ya se viene al Festival de Cine de Morelia ya pudimos platicar con un par de directores de documentales que están seleccionados este 2020 así que no se despegue de la sección sofá dentro, como ya le decía, de Sin Embargo MX y usted y yo nos vemos el próximo martes después de Café y Noticias con Alejandro Pais Varela me invito a seguirme a mi Twitter que es Bianca con K sin la A y un bajo Estrada y díganme de qué quiere que hablemos en esta cápsula muchísimas gracias por acompañarme que tenga una excelente tarde hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!